Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Ahora hay teorías de que los clones existen. Le podés decir clones, réplicas, doppelgangers, lo que sea, pero que existen eso es seguro. El otro día iba yo tranquilamente al gimnasio, porque se va a cumplir un mes que voy al gimnasio. Siempre iba dos o tres días. Porque un día me desperté a la mañana y sentí un dolor acá. Era bien fuerte, era por hacer pecho, mucho pecho, me dolía acá. Yo lo primero que pensé cuando me desperté, un infarto. Ahora ya superé todo eso y ya va a ser un mes que voy al gimnasio. Llego al gimnasio, entro y miro en una de las máquinas un tipo exactamente igual, era el clon de izquierdos, el jugador de gran uso. Era idéntico el tipo. También hay por acá, por el barrio, dando vueltas, uno que es exactamente igual también a Castillón. Es un castillón de los miles de castillones que hay dispersos por todo el mundo. Mi teoría es que hay miles de personas exactamente iguales a nosotros. Clones de nosotros, miles dispersos por todo el mundo. Solamente hay que encontrarlos. Exactamente como los Pokémon, los tenés que atrapar a todos. Siguiendo con mis teorías espectaculares que nunca fallan, hay una que todavía sigue en pie. La de que los famosos están muy bien. Ahora, en esta semana se murieron cuatro. Se murió el Ancho Peucheno. Se murió uno que trabajaba con Porcel, no me acuerdo cómo se llama. Una vieja esta estadounidense que salió en todos lados de un pocio a cagarse de esa vieja. Y el que tuvo mayor repercusión en todos lados, obviamente, Gustavo Cerati. Se están muriendo todos los famosos y continúa, ¿eh? Va a seguir, no sé hasta cuándo, hasta que se termine el mundo. Mi teoría, una es verdadera. Esta que acabo de decir hoy, también es verdadera. Hay miles de clones de cada uno de nosotros, dispersos por todo el mundo. Así que, si vos conocés a alguna persona que es clon de alguien, o réplica lo que vos quieras llamarle, a otra persona o algún famoso, metenle me gusta a este video, o compartilo, no sé, lo que vos quieras. Así que, nos vemos en el próximo video, gente. Un saludo. ¡Suscríbete!